W227DR93.3 FM, Aguadilla, IWZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Vito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, el programa Tu Alcalde te informa del municipio autónomo de Lares y su honorable alcalde. Esta emisora y sus comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Estamos en vivo, ahora sí, ahora sí, mi gente, fuerte abrazo. Espérate, que esto, mira, jamón, que es esto. Nuevo, 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 que es esto. Están las cosas mejorando. La rotulación al dentro, al frente, igual. Ah, mira, para allá, mira, mira, que bien, que bien. Así que, nada, buenos días, buenas tardes por lo mío. Le habla su alcalde, Fabián Arroyo, en vivo, a través de la emisora 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, FM, HD4, Radio Grito, y a través de Facebook Live, la página del municipio de Radio Grito, de Fabi Arroyo, Fabián Arroyo, alcalde, entre otras páginas. Así que, bienvenidos todos a este programa más de Tu Alcalde Te Informa. Hoy tenemos a un invitado súper especial, a uno que estuvo machucado en estos días, estuvo en sala de operación. Gracias a Dios, está súper bien. Está nuestro senador, amigo y hermano, Ramoncito Ruiz Nieves. Ramoncito, buen día, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Fabi. Gracias por la oportunidad de compartir en este programa, como bien tu mensaje, Tu Alcalde Informa. Gracias a ustedes, gracias por las oraciones que levantaron en pro de nuestra salud. Agradezco a nuestro amado Señor Jesús, que nos sigue dando la salud. A ustedes, los amigos y hermanos cristianos que levantaron oración por este servidor. A los compañeros del municipio que lo presentaron en su página. Fabi, hoy aquí, precisamente en el sábado 20 de mayo, a mes y medio de terminar este año fiscal, donde ha habido una obra pública que tú has realizado en diferentes comunidades y barrios de nuestro pueblo, donde se han combinado tantos fondos municipales, estatales como legislativos, para poder seguir llevando a cabo esa obra pública. Y precisamente eso es lo que se reclama, eso es lo que las comunidades necesitan. Y bien como lleva título este programa, Tu Alcalde Informa, es menester que las comunidades puedan conocer los proyectos que se están llevando a cabo, las mejoras de las oficinas recreativas y deportivas, el asunto de la repavimentación de los caminos comunitarios, lo que da acceso a las comunidades, las carreteras estatales, cada uno de esos proyectos y la obra pública que se sigue haciendo en pre-beneficio de nuestro abado pueblo de Lara. Así que Fabi, gracias por la oportunidad de compartir contigo y tu radio audiencia en la mañana y tarde de hoy. Eso sí, Ramón, ya mismo acabo de hablar con Luz Raldán, yo sé que tú hablas hasta ayer con la secretaria, así que veremos buenas noticias. Así que hoy nos acompaña también un negrito. De cariño y hermano. De John Street, de Callejones, que le dicen que es alcalde de Callejones, vicealcalde porque su mamá es la alcaldesa, su mamá es la alcaldesa. Edgar Santiago. Nuestro director de recreación y deporte, Edgar. Buenas, buenas tardes para todos, buenas tardes a todos los radio oyentes, a Ramón, alcalde, todos los que nos acompañan. Tenemos un festival deportivo aquí en la área hoy, en nuestras canchas. Tenemos la Copa Alcalde de Bolívar Femenino, sobre 60 equipos participando. Estamos en el Coliseo, estamos en David Cuevas y estamos en la cancha de Callejones. Vi las nenas jugando ahora mismo del Ares, ¿verdad? Dando cátedra. Eso es así, estamos jugando contra Recibo y jugamos contra Barceloneta, ganamos y estamos ganando. ¿Cuánto hay que pagar para entrar? No, no hay que pagar nada. ¿Y para comerse una rica empanadilla? No, eso creo que un pesito, uno y medio, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno. Yo llevo allí Jato, mirando a Edgar, como los negritos chiquitos, decía Edgar me pagaba una, pero llevaba ¿cuánto? Cuatro. Bueno, 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 pero estamos allí, mira, estamos. Lares tiene participando 20 equipos, 20 equipos participando de esta Copa. O sea, que es una Copa de nuestro pueblo y los pueblos que nos están visitando, de Aguada, San Sebastián, Arecibo, Barceloneta, la Florida, de todos los distintos pueblos de aquí de Lares. O sea, tenemos todas, desde los seis añitos hasta los 18 años. Qué bien, qué bien, qué bien. Y háblanos de un poquito, aunque no tiene que ver mucho de, sí tiene que ver con deportes, la gallera. En estos días tenemos la Copa Alcalde en la Gallera del Mamey. Va a ser a fin de este mes, allí en Callejones. Sí. Vamos, se va a ser dedicada a este alcalde, así que vamos a estar allí. Creo que es el 20, ¿cuándo es la fecha? Exacto, 27, por ahí. No sé si alguien lo busca, me informa. Vamos a estar en la Gallera del Mamey, una actividad muy bonita, donde voy a estar con mi esposa, mi familia, compartiendo también lo que es el juego de gallos, a todos esos galleros que... ¿Sábado 27? Sábado 27. De mayo. De ahora de mayo. De mayo, así que... Sí, sí, porque si es junio yo cumplo años. Estamos hablando del próximo sábado. Ah, pues el próximo sábado. El próximo sábado. Y además de eso, alcalde, pues tenemos el campamento de verano. Guau. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál de ellos? Este es el de los niños. Ah, el de los niños. Ahorita vamos a hablar de los menos niños. De 6 a 15 años, tenemos 300 niños ya inscritos en esta actividad. Sabemos que el ARE, pues tiene mucho, obviamente, mucha juventud, pero tenemos que establecer también un límite por el trabajo y la responsabilidad que se presenta trabajar con estos niños, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de primera. De verdad, yo me he comprometido y he comprometido aquí al alcalde. Todo trabajo que yo hago viene del compromiso del alcalde como tal, que es el que me da las instrucciones y me dice cómo quiere que se establezcan las actividades. Jamoncito nos nombró un personal y parte de su oficina va a estar con nosotros, igual que Mariel y Jamoncito, así que vamos a disfrutar. Vamos así, Jamoncito le mete mano a la carrera el saco, como la otra vez. Sí, 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 sí. Pero al alcalde lo hicimos. Lo sé, lo sé, para eso. Vamos a verlo, vamos a verlo. Es un evento deportivo muy bonito y es precisamente lo que usted ha mencionado, deporte en familia, que es lo que es el pueblo de Lares, tanto usted para nosotros, es una sola familia. Aquí no hay colores políticos, como usted lo ha mencionado, y todo Lares se convierte en una sola gran familia. Y esos campamentos que se hacen, cada uno de ellos tiene un propósito, que podamos compartir como solo pueblo, alcalde, y a participar de esos eventos, Edgar. Sí, te vamos a tener muchas sorpresas, de verdad. Alguna, dime, deporte que vamos a practicar y que no deporte. Vamos a practicar béisbol, vamos a practicar baloncesto, vamos a practicar voleibol, vamos a practicar tenis, soccer y voleibol y arena, además de juegos tradicionales, que vamos a tener unas áreas preparadas para eso. O sea, los niños van a estar ocupados de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuántos días va a durar el campamento? Va a durar 15 días. ¿Y de lunes a viernes? De lunes a viernes vamos a tener el Día de la Mojada, que ese es donde los nenes compran sus pistolas de agua y sus bombas. El Día del Abuelito, una actividad que queremos organizar dedicada a todos los abuelitos. Ahí va Muñiz, ahí va Muñiz. Sí, un Día de los Abuelitos, yo y tú también. Sí, yo participo, seguro que sí. ¿Verdad? Seguro que yo soy abuelito. No, Jamón y yo todavía no. ¿Verdad no? No, nosotros no. Yo soy abuelito, tenemos el Día de Juego. Es de Invera que está aquí. Tenemos la noche de cine, una movie night, que va a ser el campamento, va a ser durante la noche, va a ser dedicado a los papás con diferentes actividades. O sea que tenemos un sinnúmero de actividades y de verdad que las vamos a empezar bien, desayuno y almuerzo para los niños. Oye Edgar, una de las cosas que yo hablaba con Fabián hace unos meses atrás y cuando empezó la administración era que teníamos facilidades deportivas, pero no había esos programas para que las facilidades deportivas se pudieran utilizar. Y ha habido un resurgir en el deporte de lares, en cada uno de ellos, lo hemos visto con las disciplinas de federativas, en cada uno de ellas. Aquí se hizo una bicicletada, aquí se siguen haciendo eventos durante todo el año. Este año hicimos el maratón a 10 kilómetros. Hicimos un compromiso con el alcalde de asignar 8 mil dólares, de los cuales ya llegaron al municipio para aquel evento de volver a llevar el maratón no a 5 kilómetros, de carrera a 10 kilómetros, para que pudiera ser competitivo. Y volvió lares a tener un maratón del grito a 10 kilómetros. De ahí lo hemos visto con el voleibol, con el voleibol femenino, lo hemos visto con el voleibol masculino y la liga puertorriqueña. Es que le hablemos de todas esas disciplinas que se han ido levantando. Yo creo que en lares tuvimos, tenemos un resurgir bien grande en el deporte, ¿verdad? Hay un compromiso bien serio, bien serio. Yo, las palabras que yo siempre he tenido para el alcalde es que a mí me gusta ser un ganador en lo que yo hago. Y eso es un concepto que tenemos nosotros tenor. Nos gusta ganar en lo que hacemos. Que todo quede bien, que la gente quede contenta. Ahora mismito, durante toda la semana tenemos voleibol femenino, voleibol masculino. Hay baloncesto de veteranos, hay baloncesto de día abierto. O sea, toda la semana tenemos actividades deportivas en nuestro pueblo de lares. Eso me llena de orgullo a mí. Y uno de los compromisos que hicimos, que yo le pedí a la alcaldera, era que pusiéramos las mallas a las canchas. Ah, guau, guau, guau. Ayer fui a Pesuela anoche y la vi. Pesuela. O sea, que ya estamos. Y quiero decirle a la comunidad. Falta pileta. Sí, pileta viene en estos días. Sí, se quedan unas palomas adentro, pero la compañía va a venir y va a tratar de sacarlas todas. Porque si esperan, pues mira, no vamos a terminar el trabajo tampoco. Yo sé que hay una preocupación de algunas personas. Sí, le hemos reclamado a la compañía que está haciendo el trabajo de que saquen las palomas. Ellos han sacado algunas, algunas se las han quedado. Me dicen que es difícil controlar eso, pero le estamos insistiendo y ellos están haciendo el trabajo. Me informan que en estos días van a terminar, entre hoy y mañana, terminar de sacarlas todas. Así que la compañía, gracias, son cinco canchas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya se hicieron cinco? Sí. Pesuela, si Pesuela está en el proceso, Montevideo ya está terminada, Altamira, Buenavista y El Espino. Ahora viene la segunda etapa, que es limpiar y pintar y empezar actividades en esas comunidades. Y Pileta era la que se había quedado fuera, pensando que venía Fema, pero como Fema se ha aguantado, vamos a tirar Pileta en estos días también, que en estos días vamos a la cancha de Pileta que está sin techo, sin techo no, sin malla, vamos a trabajarla esta semana. Y Fabi, ahí hay un proyecto. 70 mil dólares envuelto. 70 mil dólares envuelto en esos fondos que trabaja el Sancinado. Fabi, algo importante, porque tenemos un proyecto a la comunidad del Parque Juan Durán, que en muchas ocasiones nos han preguntado nosotros dónde estamos con el Parque Juan Durán, dónde está la atención a la cancha. Hay un proyecto con fondos federales y de Fema, de los cuales están corriendo. Eso es así. En estos días estamos terminando el parque, ya se comenzó el cuadro, en estos días pues la lluvia se ha detenido, pero estamos esperando que bajen las lluvias para traer los troces que hay que traer, seis o siete, que el municipio ayuda a buscarlos, a Toa Baja o a Ciales, perdón. A Ciales. La pancha que viene en los tableros, viene en las luces, viene para evitar que se moje tanto el Juan Durán como también la de Callejones, la nieve. La nieve. También esa tiene, aunque el municipio, la pasada administración, ha hecho unos trabajos, todavía faltan unos trabajos grandes que hacerse por Fema, que se van a trabajar, que se va a cambiar el piso, se va a buscar trabajar el techo, entre otras cositas. Así que, ah, y se va a faltar alrededor. Completa también. En estos días, sí, con fondos municipales, ante una queja de un amigo que tenía problemas de caminar, reparamos la rampa. Sí. Para entrar. Sí. Quedó muy bien todo. Sí. Pero estamos, alcalde, para dejarles saber, en estos días, alcalde, se hizo una publicación de las máquinas de hacer ejercicio que están en el Coliseo. Esa maquinaria no es nueva, quizás fue un error mío el no notificarle a quien pone la página. Eh, que no era nuevo. Nosotros los reparamos. Claro, claro. El costo de... Inversión mínima. Inversión, el costo de reparación de estos equipos era de 7 mil dólares. Y nosotros lo hicimos, este servidor, con su equipo de trabajo, los arreglamos y los pusimos bonitos. Yo sé que quizás hay unas personas que... Con Guzmán. Sí, sí, con Guzmán. Eh, yo sé como una persona que escribió que habíamos hecho una chapucería, un trabajo mal hecho y esto y lo otro. Y yo le quiero decir a la persona que lo hizo, no lo conozco. Allí está mi oficina y allí estoy todos los días de 7 a 5 de la tarde que pasé por la oficina. Que con mucho gusto vamos personalmente a ver los equipos para que él me diga dónde está la chapucería. Créame que lo estamos haciendo con amor y cariño. Yo quiero que la persona, si me está viendo, lo sepa, si me está escuchando. Ahora mismo, Edgar, ¿cuánto costaron los columpios? Los columpios, cero dinero. Eso es. Cero dinero. ¿Cuántos hay? Como seis, ¿verdad? Para mencionar que sea siete. Tenemos ocho columpios allí. Aquello por las tardes ahora está... La inversión, cero. Cero dinero. Material reciclado que tenemos por allí. Todo reciclado. Se puso bien bonito, pero sale en el municipio, cero, cero. Aquello va a ser un parque para los niños. Al que le falta el gasevito, que sale en estos días también. La pista, vuelta alrededor, estaban unos boquetes gigantes. Me dicen que había que meter el de cuatro, el de cinco. Hasta que un día le dije a Edgar, el que dice, muchacho, vino uno de los digueros. Dijo, yo me encargo, alcalde, yo me encargo. Hizo un trabajo tremendo. Ya se puede caminar también, para los que les gusta caminar en la tierra. Pueden pasar por ahí. Que eso es una bendición. Sí, todavía viene por FEMA mejor alumbrado. Viene una mejora a la pista, que la pista se reclamó para el seguro o a la compañía que la hizo. Que hay que mejorar unas cositas. Las canchas de tenis vienen también alumbrado nuevo. Viene el parque de los perritos por ahí. El asfalto, las luces del coliseo, las luces del estacionamiento. Todo eso por FEMA. El tabloncillo viene nuevo el año que viene, que va a pasar pagado por FEMA. Los baños nuevos, las butacas se van a reparar. El sellado del techo, que después de Fiona aparece un colador. Sí, viene la pizarra, que a veces se nos daña. Que no sabemos si es arriba o abajo la pizarra. Un día, dos días, para tratar de arreglar y poder usarlo. Esa noche llevaste 80 y llega la otra dos noches después 80 más. Y no se pudo. Así que, y de nuestro dinero. De nuestro dinero, cosa de resolverle. Pero todo eso viene por FEMA y al lado se sometió un plano por el ingeniero Vera. Donde ya está en proceso de finales. Donde se va a hacer el edificio que está abandonado al lado del coliseo. Viene Mesa de Pimpón, Villar, Gamer, Dominó, Zumba, ¿qué más? Arca y Flecha en la parte de atrás, Handball y el Juego Nuevo. ¿Cómo es que se llama el Juego Nuevo? Jamón, no sé si saben que es un tenis con una raqueta, con una bola más grande. En la cancha de tenis. Viene una cancha que vamos a hacerla también. Ya están los planos allí, que gusten. Aquí está Jonathan Aquino, que ahorita nos puede hablar sobre eso. Donde viene todo eso, va a ser pagado por FEMA. Y nuestro director de recuperación, Armando Colón, está intentando decir, FEMA nos paga también, un sobrante que hay, un tablado, desde el coliseo hasta el antiguo asilo de nosotros, Campea. Que va a ser una bendición, que ustedes dejamos dejar el cajo en Juan Cholope y caminamos. Oye, Fabi, tú mencionas el coliseo y lo que envuelve los llamados gimnasios al aire libre. Cuando se creó ese gimnasio al aire libre, se hizo prácticamente en el 2004 al 2006. En ese 4 años, estamos hablando, Edgar, que van prácticamente de unos 18 a 20 años. Sí, sí. La remodelación del coliseo Félix Méndez Acevedo, que lo hicimos en el 2002, Jonathan Aquino entonces como representante, costó 1.8 millones. Llevar las butacas, crear lo de las butacas, las instalaciones de los aire acondicionados. Esa pizarra electrónica de la cual estamos hablando hoy aquí, tiene 20 años. Y ha pasado ya, va cambiando la tecnología. Y en unas ocasiones mencionaste al ingeniero Vera. De hecho, el ingeniero Carlos Vera fue el que hizo el diseño aquel entonces, de remodelar el coliseo, de sacarlo de blicher a butacas, del asunto de la pizarra. Y han pasado cerca de 20 años. Y Fabi mencionaba los gimnasios al aire libre porque juegan un papel bien importante, Edgar, en las comunidades. Y nosotros empezamos con el alcalde remodelando la cancha de las parcelas mirías. Se le cambiaron las lámparas, se cambiaron los tableros electrónicos. Allá hay un proyecto que en estos días el municipio recibe una aportación de 45 mil dólares para hacerle un gimnasio a la comunidad de parcelas mirías al aire libre. El alcalde nos solicitó de igual manera que lo hiciéramos en pileta, para dar la pileta una vez el parque Juan Durán esté en sus condiciones, en la remodelación con los fondos federales. Pues hay una asignación donde este servidor tiene el compromiso con el alcalde y en la comunidad de asignar 45 mil dólares para hacerle también allí un gimnasio al aire libre. Y lo estamos contemplando ahora porque una vez se mejore el parque, el estacionamiento de la cancha Julio Nieves allí en Callejones, pues estamos discutiendo que aledaño hay un terreno que es de la administración municipal donde nosotros podamos entonces también proveerle a callejones de un gimnasio al aire libre. Porque según vamos fomentando y estamos hablando de deporte para los de menos edad, también el que tiene edad necesita hacer algún tipo de ejercicio, Edgar. Y el alcalde y nosotros hemos hablado para que esos tres proyectos, el que está actualmente en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, se pueda poner nuevamente en óptimas condiciones. Y si los fondos de FEMA no dan, pues hay el compromiso con el alcalde, este servidor Ramos Ruiz Nieves, para asignarlo. Lo hicimos con las parcelas Miria, ahora el alcalde hizo una petición que lo hagamos entonces con el parque Juan Durán y de igual manera con la cancha Julio Nieves. Vamos a los capitos, que antes se nos olvide el campamento de verano, de viejito. Yo no sé si jamás lo apuntamos ayer al senador, lo apuntamos al senador. Papi está ahí, que papi va que se las pela. El papi está en siete y siete y pico altos. ¿Cuánto tiene papi? ¿Qué edad tú tienes? Siete, siete. Papi va que se las pela. Yo creo que Johnny Colón está cerca. Edwin Vera me va a acompañar. Edwin Vera va para allá. Moñiz se cambió de asiento, pero también va para allá. Ese va a trabajar. Tenemos unos planes que hablamos a comedores escolares para hacer ese campamento. Nos dijeron que sí. Ayer tuve la oportunidad de dialogar con el director regional. Sería un campamento de verano para viejito. Va a ser del once, doce, trece y catorce. Esa semana, porque ese último día que comedores va a darle alimento. Va a ser en el coliseo del igualito. Va a ser algo parecido de los niños, pero para los viejitos. Eka, ¿qué les vamos a inventar? Mira, sería todo adaptar todos los juegos para los abuelitos. Los dominos. Ahí hay dominos. Bolivor. Se utiliza un balón diferente. Un balón plástico que es más cómodo, que no ocasiona daño. Lo mismo en el área de baloncesto, de balonpío. O sea, adaptar los juegos a las edades. Aunque yo sé que tenemos abuelitos que todavía juegan baloncesto y hacen de todo. ¿Un Julio Morales? Julio Morales. Yo sé que, verá, yo creo que vamos a llevarle, vamos a avisarle a Felipe Matías para un fin de lucha libre. Para ver si le damos cuatro palmetazos ahí el abuelo. Pero mira, Fabián. Uno me dijo, alcalde, ¿me va a llevar al casino? No, no, no. Fabián, pero te felicito por esa iniciativa, porque para mí los abuelitos son importantes. La vida de todos los nietos y de nuestros hijos, de verdad que sí. Oye, Edgar, recordemos que en un momento dado, ellos fueron jóvenes igual que nosotros. Exacto. Movieron la fuerza laboral, echaron hacia adelante a su familia. Son parte del desarrollo de nuestro pueblo del área y movían una economía aquí. Unos estaban como educadores, otras en industrias privadas, otros en el gobierno. En diferentes facetas que ayudaron a echar al pueblo hacia adelante y al país. Y de igual manera se le tiene que dar la atención necesaria. Porque según un momento dado, fueron parte de la fuerza laboral. De igual manera lo siguen siendo útil con su familia. Y yo lo digo públicamente, a veces vemos que una persona entra en edad, lo mueven a un centro envejeciente, allá alguien se olvidó de él. Y cuando los visitamos, el alcalde y nosotros hemos visitado, nos dicen gracias por venir y compartir con nosotros. O sea, hay que darle la atención necesaria porque son parte de la población, son parte de la comunidad y ese cariño tiene que estar, cariño, respeto y agradecimiento. Y por eso estos campamentos de verano ayudan a que ellos vuelvan a renacer con nosotros. Tremenda iniciativa y eso va. Eso va. Estamos de acuerdo con eso, alcalde. Alcalde, yo tengo que dejarlo porque tengo actividad en la cancha. Sí, a que alguien lo lleve. Que uno de los muchachos me lleve por allí. Dese la vuelta por el Coliseo y por David Cueva. Es más, vente por aquí a lo que Jamón nos va a hablar de la 44, para que Emano hable de COVID rápidamente. Jamoncito, vamos a hablar sobre el problema de agua primero y después vamos a hablar sobre el asfalto en la 4453, la 454. Sobre el problema de agua, acabo de hablar con Eriste Larroyo, es que la gente de Misa Alcalde está escribiendo que nadie contesta el teléfono. Llamaron a Acueducto, no. Tienen que llamar a Acueducto porque llaman al alcalde. Al alcalde, no hay agua. Y yo le digo, tres días sin agua. Mira, yo me acabo de enterar. Yo me acabo de enterar que hay tres días sin agua. Cómo nos llamamos y Acueducto nos informa que debido a la fuerte lluvia, que ha llovido fuerte, saben que la planta de pileta tiene ese problema que cuando llueve tienen a cerrar y tardan dos o tres días, una creciente noche. Le estoy diciendo las palabras que me dijo Acueducto, que hay un compromiso, que la están limpiando para esta noche. Si no llueve, volver a subirla. Y van a prender la bomba de mayor calonaje de Río Prieto para inyectarle agua. Para inyectarle agua. Pero las partes altas de pileta, como Piletas Castro, Las Lajas, Sector Román. Yo fui ahora mismo a La Gallera, fui a la Cuesta de Minga. Tienen problemas de agua. Así que, mi gente, la compañía envió más que un camión apenas para allá, para Ebaltolo, no envió para acá. Estamos hablando con Acueducto para que envíen camiones para esta área. Pero es importante que llamen Acueducto. Muchas veces, yo no, o sea, el municipio tiene los camiones de Acueducto limitados. Acueducto le paga una compañía por llevar agua. Así que llamen Acueducto para informarle. Mira, no tengo agua. ¿Qué está pasando? Sí, el alcalde le estoy informando ahora en el programa. Todo el que me ha dicho, mire, escuche a las 12, todos los sábados. Si usted escucha en los sábados, a las 12, a 12 y media, a 12 y 45, le informamos que está pasando. Por lo tanto, y esto queda grabado en la emisora de la área, que pueden grabar, verlo y escucharlo en la emisora. Ramón. Oye, Fabi, dentro de lo de Acueducto, nosotros hemos convocado a la vista pública para conocer realmente ese programa de mejoras capitales que se le ha anunciado a Lares para poder resolver permanentemente el problema de inestabilidad de agua con las plantas. Se ha convocado a una vista pública para que la presidenta y el director regional de Acueducto, Rivera, nos puedan presentar a nosotros dónde está ese plan de mejoras capitales. ¿Cómo van a atender esta situación? Porque yo le he dicho públicamente, no podemos seguir cuando hay una emergencia, parchamos y seguimos hacia adelante porque el problema está ahí. Y tenemos que conocer realmente dónde está ese programa de mejoras capitales, qué ofrece para Lares, en qué etapa estamos con él mismo. Porque han habido unas reuniones, aquí estuvo el señor gobernador con nosotros, se reunió en la planta Montebello, hubo un reclamo de la comunidad. Hace unos días atrás, un residente, un amigo de allá de Pileta, Papo Nuño, encuentra un salidero prácticamente de unas 4 pulgadas que te identificó contigo. Tú lo trabajaste con el municipio, con Acueducto y estabilizó un sistema. Y dentro de este espacio, pues uno de los asuntos que se discutió con la amiga ingeniera Doriel Pagán, era qué podíamos hacer nosotros para mejorar la planta de Montebello, que le suple agua a Pileta. Cómo le íbamos a trabajar y en ese programa se habló de una inyección de fondos que se le iban a hacer a la planta en las mejoras capitales, para nosotros poder resolver este problema. Porque la lluvia viene, hay un problema, hay que tumbar el sistema, hay que rehabilitar nuevamente el sistema, y eso no se coge 12 horas, se coge de 48 a 72 horas en lo que recarga el sistema y empieza a llenar las líneas. Tres días casi. Prácticamente tres días. Entonces, Manuel, dentro de ese espacio, pues hay un reclamo ciudadano. Pero no solamente eso, el alcalde ha establecido un programa muy efectivo de lograr llevarle cisternas a la mayor parte de la población que reclama y cualifica para ella, pero las cisternas son cisternas de 200 galones. Y dentro de este asunto, tenemos una población en entrada en edad, que por lo cual la vista pública nos va a permitir, ante el reclamo ciudadano, de conocer dónde estamos con ese programa real a corto y a mediano plazo con el problema de acueducto el área. Sí, hemos entregado casi 1.700 cisternas. Ahora, esta semana le dimos bastante duro a la entrega de cisternas. Yo, por cierto, ordené comprar 300 más, ya se firmó. Así que en total se van a entregar unas 2.000 cisternas al área. Adicional, le hemos dado instrucciones de comprar unos 200 galones, tanques de agua estilo drones, ¿verdad? ¿De cuántos galones, Muñiz? De 55 galones para los apartamentos, para los condominios, para los residenciales que no tengan acceso a poner cisternas. También, mi compromiso que este, durante, antes que se quede el año, todo el área tenga una cisterna y todo el área tenga un lugar donde guardar el agua. Sí, vuelvo y repito, acueducto nos informa que al rato que van a hacer unas mejoras en cuanto a la planta de piletas callejones, que es el área urbana, para resolver ese problema, pero lamentablemente dos años y pico y todavía sigue insistiendo. Sí, se está haciendo la presión, se está haciendo el trabajo, se está dialogando para que acueducto lo trabaje, pero lamentablemente no hemos visto. Jamón, hablé ahora con la directora regional de DITOP sobre la 4453. La ingeniera Roldán. Roldán, Luz Roldán, hemos hablado todos los días, pero hoy me llamó porque ayer muchos ciudadanos me llamaron. Yo, mira, alcalde, se llevaron las máquinas. Ella dijo, no, no puede ser. Sí, alcalde, le dije, sí, se llevó. Ella me dice, alcalde, no, 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 esto es una falta de respeto. A mí me dijo, hablé con ellos, le dije que no, que si iban a hacer unos trabajos, le dije que no, que no, que no, que no, que si no hacían el trabajo del área. Lo empezaban la próxima semana, se olvidaran de cumplir otras carreteras. Que no, que no, que no, le dije, no, usted me comienza en esta semana, ellos los van a llamar el martes para comenzar la 4453, que esperan que sea esa misma semana o más tarde la próxima, pero le dijo, Luz, le doy instrucción, le dije a la compañía que no le voy a entregar ningún otro proyecto hasta que me termine la 4453. Oye, Fabi, algo bien importante, porque cuando se trabajaron los fondos de la 4453 y hay dos comunicaciones, una del 21 de abril y otra del 2 de mayo, ambas comunicaciones que tenemos con nosotros aquí en documentos oficiales del gobierno que le envía la Secretaría de Transportación de Obras Públicas ante el requerimiento que le hiciéramos. Y yo quiero que quede bien claro algo, porque se dice, y hemos escuchado personas preguntando que esos fondos vienen hace 3 o 4 años atrás y no es la realidad. En la comunicación del 2 de mayo que enviara la ingeniera Eileen Vélez Vega, dice lo siguiente, Fabián, y vamos a citar, dice, la selección propuesta para las carreteras bajo el referido programa Cambiando de Carriles, prioridad de los alcaldes, prioridad de los alcaldes. Que los cogemos nosotros los alcaldes. De los alcaldes se establecieron en los 78 municipios, tres prioridades por los alcaldes. Esas tres prioridades se encuentran entre el presupuesto del año fiscal vigente. Por lo tanto, cuando ustedes los alcaldes hicieron el reclamo, es que se identifican de unas asignaciones que nosotros le hiciéramos, como vicepresidente de la Comisión de Hacienda, este servidor Ramón Ruinieve, y el compañero Juan Zaragoza como presidente, se le hizo una asignación de 87 millones de dólares a la Secretaría de Obras Públicas para que pudiera atender diferentes carreteras. Y en la comunicación que ella nos hace constar, hace constar que las carreteras actuales que se están repavimentando y atendiendo el LARES, las dos carreteras que se están llevando a cabo, es del presupuesto vigente 2022 a 2023. Y hace constar algo bien importante, alcalde, si me lo permite, porque dice lo siguiente, bajo el referido programa se está trabajando la Puerto Rico 4453 en LARES. Prioridad número uno del señor alcalde y de ustedes como legislador, el costo del proyecto es 985.823 provenientes de fondos del año fiscal vigente y de fondos ARPA. El proyecto comenzó el 7 de marzo y se estima que termine el 30 de junio del 2023 con la empresa Super Asphalt. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los asuntos que el alcalde acaba de mencionar, y hemos hablado públicamente, y ayer hablamos con la Secretaría de Obras Públicas, es que llevamos prácticamente 7 días que se paralizó el asfalto en la 4453. ¿Y qué conlleva esto? Oye, un problema serio de salud, porque al cortar el asfalto, descalificar el asfalto, se levanta el polvorín, allí gente de edad, y las preocupaciones que tanto el alcalde le traía y yo a la secretaria era por qué había habido el movimiento, independientemente de otros proyectos, pero lo que le falta es 1.8 kilómetros, y 1.8 kilómetros, podemos estar hablando de 800 toneladas, que son tres días, la planta tirando el asfalto. Y uno de los reclamos que ha hecho el alcalde, que está molesto, y este servidor, es que la comunidad exigió que asfaltáramos la carretera, fue un compromiso programático, un compromiso que se discutió con el señor gobernador. Lo llevamos allí. Que vino aquí a lares, hizo un recorrido en el trolley, vio la carretera, y en un momento dado vacilando, dijo, estamos por un camino de Jeep, alcalde y senador, y en las condiciones que estaba la carretera, no se atendía del 2002, y está esa inversión, y Fabián, y a los amigos que comparten con nosotros, que nos han dicho públicamente, ¿por qué la 454 está corriendo y se paró la otra? Porque son dos proyectos distintos, con fondos estatales, y fondos ARPA, pero uno de los proyectos, precisamente la 4454, se hace con un MO. ¿Qué envuelve esto? Un contrato con el municipio de Lares, que fue el contrato 2023-0056, donde se le asignó en ese convenio al municipio de Lares, la cantidad de 767.871 dólares. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia de la compañía, que está haciendo la 454, fue un proyecto que corrió la administración municipal, a través de Transporte Rodríguez, y Transporte Rodríguez, no se puede llevar las máquinas, si no lo discute con el alcalde. Por lo tanto, por eso cuando uno ve que la 4454, del cruce de Psicotorre, de Psicotorre, hasta la farmacia El Expreso, y luego cruza la farmacia El Expreso, hasta las campanas, ese proyecto, lo controla la administración municipal. Llevamos 3 días corridos. 3 días corridos, y no están tirando más asfalto diario, porque a la hora, ya a la una de la tarde, cae el aguacero. De hecho, ayer tiraron 385 toneladas, y van moviéndose todos los días, y ellos esperan que en 3 o 4 días, si no sigue la lluvia, ellos puedan llegar a la farmacia El Expreso. Pero a diferencia del otro proyecto, que lo corre el gobierno central, a través de Super Asphalt, pues tenemos una situación, porque el alcalde y yo, como legislador, no controlamos cuando ellos se van o no. Y entre el asunto del reclamo, que le hemos hecho públicamente a la secretaria, es que hay una cuestión de compromiso, del alcalde, de este servidor Ramos Runeve, y del señor gobernador, con la comunidad, para que la carretera se pueda dar. Y mira esto, alcalde, el pueblo tiene que saber, que cuando se le dijo a usted y a nosotros, que la carretera arrancaba en una fecha, no fue en esa fecha. Cuando se nos dijo a nosotros, que no se estaba tirando asfalto, y usted y nosotros nos movimos a la comunidad, la empresa estaba tirando asfalto. Y ahora, cuando paralizan, la oficina regional entendía, que estaba tirando asfalto, y la oficina envía un inspector al proyecto. Miren donde está la ejecución del gobierno central, en cuanto a la responsabilidad que le toca, porque hasta desconocían, que el contratista había paralizado el proyecto. Y se había llevado las máquinas. Y se había llevado las máquinas. Por lo tanto, miren la diferencia. Cuando se hace un convenio con el municipio, del cual el alcalde nos peticionó a nosotros, como legislador, se habló con las secretarias, se era una rinosa y se transfieren los fondos, porque entonces, hay una responsabilidad más directa y supervisión, convuelve ese proyecto. Y alcalde, hay otro proyecto que no podemos dejar pasar por alto, porque las peticiones que usted le solicitara, a la secretaria del Departamento de Transportación, Obras Públicas, precisamente se encuentra la carretera 124. Y la carretera 124, estamos hablando, que está pautada para el próximo presupuesto, del año fiscal 2023 a 2024, a un costo de 850 mil dólares. Estamos hablando, que esa carretera, el próximo proyecto, alcalde, del compromiso que usted y nosotros hiciéramos con el pueblo, es la 124 a 850 mil dólares. Esa es la prioridad 3, hemos hablado, nosotros lo vamos a subastar, estamos pidiéndole dinero, pasarlo nosotros, nosotros tener control, no como está pasando a nivel central, que se le están asignando, a distintas dependencias, o distintas compañías faltas, no están cumpliendo. Oye, alcalde, y entonces el otro proyecto, que usted y yo visitamos, con la secretaria del gobernador, es la carretera 128, la que entra por la iglesia de San Judas Estadeo, en Buenos Aires, en América, y de ahí discurre, hasta lo que conocía todo el mundo, la casa de Joe Fuster, toda esa vuelta hacia Buenos Aires, de lo cual, los tres deslizamientos más grandes, que tenía esa carretera, se discutió el alcalde, lo discutimos nosotros con la secretaria, y fueron subastados, el 128, que es en el kilómetro 51.9, se está construyendo el muro, a un costo de 203 mil dólares, en el kilómetro 52.30, para los amigos que nos están escuchando y viendo, se está construyendo, a un costo de 146 mil dólares, y el que está en el 52.35, a un costo de 276 mil dólares, estamos hablando, que esos tres deslizamientos, ascienden a cerca de 700 mil dólares, para entonces dar paso, a esa posible repavimentación, de esa vía pública, ayer la secretaria, hace un año, o dos años, llevamos a la secretaria, y llevamos al director ejecutivo de carretera, ambos, y ambos llegaron al acuerdo, que es la peor carretera, de Puerto Rico, la peor carretera, que esos fondos son de highway, por eso está la travesa de carretera, se está trabajando, grandemente por ello, esperamos tengan fe, que se pueda terminar, ellos también están trabajando las charcas, las charcas de Pesuelas, están bien adelantadas, anoche tuve la oportunidad, de reparar bastantes focos en Pesuelas, reparamos el medio del puente, que estaba bastante afectado, se está haciendo un buen trabajo, en cuanto a la compañía de la 4453, la misma compañía, o la misma compañía, empresa, que vende el asfalto al municipio, que es Afalso Lucho, ellos tienen un problema de materiales, por lo tanto, en vez de quizá, el municipio de Lara, tiene la capacidad de tirar 340, quizá 360 toneladas de asfalto diarias, con las tres brigadas, y tenemos el dinero, el problema es que ellos no tienen la capacidad de vendernos eso, a veces nos venden 80, a veces 120, a veces nos venden 40, en Navidad estuvimos dos meses sin vendernos nada, por lo tanto, ahora mismo llevamos una semana completa, en los corajes, y en vez de tirar 300 y pico, estamos tirando 100, 120, ahora mismo estamos por el tosquero, estamos tirando un camino, de una compañera, que está bien delicadita de salud, que estaba bien mal, el camino es súper malo, y estamos tirando unas 40, 50, y tiene que ser a mano, porque el camino es bien angosto, así que, tenemos la capacidad para hacer más, pero no hemos podido, en cuanto a la sierra, se está tirando a través de fondos de vivienda, la compañía de la sierra, también es la misma compañía de la 4453, tenían que tirar esta semana, el camino de Río Prieto, un camino de Río Prieto, y se llevaron las máquinas, supuestamente vienen el lunes, quedaron venir el jueves, quedaron el viernes, quedaron venir esta semana, le estamos dando la última semana, para terminar esos caminos, de lo contrario, estamos llamando a viviendas, que nos autoricen, tirar asfalto al municipio, el municipio paralizaría, todo el trabajo que está haciendo, para tirar esos caminos, que si no son, dinero que se pierden, que alguien comentó, alcalde, que mal administrado, que dinero que se van a perder, sí, pero los dineros son del 2016, no son del 2020, 21, 22, presupuesto 2015, 2016, 2015, un dinero que se iba a perder, pero el municipio de Lares, estamos buscando, todas esas alcancías, y aprovechando, que aquí está Ramoncito, igual que Mara, y Jorge, Lares está bien contento, con el trabajo realizado, por el senador Ramoncito Rubín Nieves, por María Ali González, y Jorge Alfredo, siempre que tocamos la puerta, siempre están ahí, para asignación de fondos, en estos días esperamos, entregarle unos vales, a un montón de lareños, de unos, de 400, 500 a 1000 dólares, para mejoras a su hogar, así que, Jamón, gracias, gracias por ese detalle. y ya vamos por cerca, de 145 familias, que hemos logrado, combinado entre los tres legisladores, de atender, porque, le damos dinero, así no, según el alcalde nos solicita, para hacer mejoras, o mejoras públicas, repavimentación de caminos, proyectos de acueductos, que hay dos proyectos en callejones, que se van a llevar a cabo, ya el camino de Tony Pérez, tiene el dinero asignado, para la tubería. esta semana, con el diger, bueno, acueducto quedó en prestarnos el trencher, nos dijeron que no está disponible, en Ayuya, con que eso estamos haciendo, el último intento, si no ordenamos alquilar uno, vamos a tirar, vamos a empezar con ese, porque está por la compañía, que va a faltar, y el otro que vamos a comenzar, es el de Caldona, en Callejones, que también está listo. y el de Caldona, queremos que la comunidad, esté consciente, que allí en el sector de Fano, se repavimentó completo, se movió al sector de Cardona, se tiraron dos entradas, que no se afecta, el sembrar o renovar la tubería, porque allí tenemos 16 fideillos, corriendo por la orilla del camino municipal, y cada vez que pasa un carro o algo, lo rompe, y la persona tiene que pagar, y ayer yo visitaba con el alcalde de ese sector, y le hacíamos contar a la comunidad, que allí está la tubería, hace 12 años, que la llevaron allí alcalde, y allí están tiradas, y ahora hay un compromiso, de que nosotros lo podamos establecer, porque no solamente es la tubería, ahora estamos asignándole al municipio, un dinero, porque hay que comprar las acometidas, y las acometidas están en cerca de mil dólares, para que se puedan comprar, las 16 o 18 acometidas que necesitamos, para que el proyecto se pueda llevar, o sea que, se ve la obra, hay asfalto en diferentes áreas, ahora no es por falta de dinero, los fondos hemos logrado como legislador, combinados con los proyectos del alcalde, para que la obra pública de las comunidades, se pueda lograr, así que alcalde, aquí está la evidencia, de los fondos asignados, con el presupuesto actual, del departamento de transporte, de obras públicas, tanto para la 454, como para la 4453, y de igual manera, con la 128. Que conste, el municipio hubo un sobrante, el año pasado, y nos autorizaron, y con ese sobrante, tiramos la estatal, de Palma Sola, y parte de la Matilde, así que, un sobrante que hubo, le pedimos autorización a DITOP, dijo que sí, en estos días, entendemos que va a haber un sobrante, de unos 60 y pico de mil, hablamos con la secretaria, y con la de Luz Roldán, nos van a asignar un poquito más, si es posible, estamos esperando la contestación, en dos semanas, para ahora en junio, nosotros tirar, la carretera, la 432, que es la de, la de, si no me equivoco, la 432, es la de, Guajataca, Guajataca, no sé si es la 432, hoy estoy, la noche estuve montando foco, y ahí está esa, y de igual manera, le pedimos a la secretaria, que hay unos sobrantes, que se han dado a otros municipios, para que desde el, desde el cruce de la 111, frente a Autosón, desde Mister Especial, subiendo hasta Trofilares, prácticamente ese pedazo, que es 1.5 kilómetros, que hoy tapamos los huecos, y mañana aparecen de nuevo, porque ya el asfalto, no tiene más vida útil, se le pidió cerca, de unos 75 mil dólares, para que ese 1.7 kilómetros, se puedan transferir al municipio, y podamos atender, ese reclamo de la comunidad de Pino, y junto, junto al alcalde de Pepino, yo tuve una conversación, con Jamón, y, y, yo fui, visité al alcalde de Pepino, y me dijo, tranquilo que eso va, eh, él, nos asistió, y se va a ver, una asignación, desde, eh, casa de, de Juanito Alicéa, Jafo Alicéa, el Fuente Chavío, hasta, hasta la colindancia Pepino, ya está el dinero, también asignado, ellos esperan, que para el año que viene, se pueda asfaltar, todo ese tramo, todo ese tramo de la carretera estatal, hasta San Sebastián. Estamos hablando de 1.8 millones de dólares, aproximadamente, que costaría atender la 111, como bien menciona el alcalde, de casa de Rafa Alicéa, Juan Alicéa, lo que se conocía a Geimo, en aquella época, con el Puente Chavío, más ajiva de Che Torre, sigue ahí, toma la 111 completa, hasta, prácticamente, después de, la urbanización Palmas del Mayo. Antes que Ema pase, Japito, no hable Japito de COVID, Ema, eh, nuestras condolencias, a nuestro amigo Piti, eh, compañero de... Piti Santiago, eh, fue compañero de Junta, el hospital de, de... y, y, ah, y de Freddy, el hermano de, de... de nuestro amigo Pink, que en paz descanse. en paz descanse, también fallecieron, condolencias a su familia, los queremos, ambos eran personas bien allegadas a este servidor, eh, condolencias a su familia, eh, lo que esté en mis manos, con mucho gusto, eh, también al, al padre o la mamá de mi amigo Jacob, también me escribió, y tuvieron una conversación, y, eh, eh, miren lo que tengo puesto. Tiene la... ¿Me apunta a ver? ¿Se ve? Este es el del año pasado, del año pasado. Oye, pero te quedas viendo, has engordado, ¿sabes? he bajado, he bajado. Igual que jamón, jamón, jamón rebajó porque está un fermito, pero yo rebajé por dieta. Oye, pero viene Odilio González, lo van a traer, vienen los cantores, viene agrupaciones, la areña, señor, ayúdanos, así que viene sabor boricua, viene un grupito bueno. Y a los interesados a formar parte de la banda municipal, que el alcalde tiene ese proyecto con la, con la joven Grafal, hágase llegar al municipio, llegue al municipio. Todos los lunes y miércoles, lunes y miércoles, a las cuatro, para que nos ayuden a confesionar esa banda municipal. Ya, ya está creciendo, ¿verdad que es un palo? Hay un compromiso de este alcalde, y de tanto de, de la asamblea, y de los senadores y representantes, de buscarle una beca, o sea, cuando se gradúen, darle una beca a esos muchachos, para agradecimiento. Ema, ¿qué pasó con el COVID? Aquí en nuestro pueblo de Lares, tenemos actualmente más de 150 casos activos, por los que siguen apareciendo en el bioportal, o sea, que hemos aumentado bastante. La mascarilla a ustedes. Queremos recordarle a nuestro pueblo, que continuamos con las pruebas, los martes y los viernes, de 8 y 30 de la mañana, a 12 y 10 del mediodía, los resultados por texto, a mano, o por correo electrónico, ahora es un mecanismo más fácil, en menos de media hora, tiene los resultados. También queremos recordarle, que a pesar de que el día 11 de mayo, se quitó, ¿verdad? Bajo una ley, todo lo que es el sentido de la emergencia del COVID, la pandemia no ha finalizado. Eso es importante que lo sepamos, continuamos con los servicios de vacunación, los servicios de los tratamientos monoclonal, antivirales, para lo que es el COVID. Así que mi gente, estamos allí en el Coliseo de Lares, todos los días, de lunes a viernes, de 7 y 30, a 4 y 30, dando los servicios, si necesitan mascarilla, cualquier servicio, vamos a estar allí, alcalde, también le damos las gracias, como lo hacemos siempre a nuestro alcalde, y al municipio, por tenernos unas facilidades, tenernos los vehículos, y las herramientas, para nosotros poder servir a nuestro pueblo, estamos yendo a los hogares, ayer mismo fuimos a donde Boneta, que le dio un gran saludo, que está con Valesiente de Salud, fuimos a su casa, a su esposa, y estamos para servir al pueblo de Lares, Juan, 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 que estuvo malo, bien malo en el hospital, le bajó la hemoglobina 6, y ya le subió, y salió, cogió un COVID, así que un abrazo, a Juan, y Ema, las pruebas son las que llegan acá, no, 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 son, son nasales, son nasales, las que te, vas a poner a la gris, no llega al pensamiento, no las que llegan al pensamiento, y algo importante, ya que menciono las pruebas, y siempre lo mencionamos, somos el primer pueblo en la región de Arecibo, con más pruebas que hacemos, llevamos, martes y viernes, haciendo más de 150 pruebas, que eso es bueno para nuestro pueblo, han venido gente de Vieques, Bayamón, Cabo Rojo, de todo Puerto Rico, llegan a la hora a hacerse pruebas. Oye Ema, si yo estoy por ahí paseando, y voy al municipio a buscar las caseras, me las brindan para que yo las pueda llevar. También tenemos pruebas caseras, se las pueden llevar, así que estamos allí también, y se las brindamos. Sí, y para rapidito, los que acaban de sintonicar, hay problemas de agua, en las partes altas de piletes de callejones, están limpiando la planta, del área urbana, que es una planta bien vieja, que cuando llueve mucho, tienen que apagarla, varias horas, a lo que la limpian, la suben, ellos me informan, que fue anoche, la están limpiando hoy, la deben subir hoy, y para asistirnos, van a prender la bomba de Espino, para darle mayor fuerza, esperamos que esta noche, todo pilete de callejones, detén el agua, como quiera, solicite tres camiones para mañana, para que Acueducto nos asista, y ya, si usted ve que es su amigo, se queja, y dice, mira, no tengo agua, y no consigo a nadie, dile que escuche el programa, y dice, mire, usted no sabe, porque usted no escucha el programa, del alcalde te informa, todos los sábados a las 12, si no, en las redes sociales, el alcalde le informa, siempre pone algo, y si se ponen a leer el Facebook, de personas que no tienen que leer, pues peor, terminan de sin formar, exacto, pero tu alcalde te informa, un palo, así que Ramón, vamos pidiendo, así que alcalde, primeramente, nuestro agradecimiento, felicitación, a la policía municipal, en su semana, de igual manera, a todos nuestros estudiantes, de las escuelas del ARE, que recibieron en esta semana, los reconocimientos, de honores, altos honores, excelencia académica, gracias por darnos la oportunidad, pudimos proveerle las medallas, a las escuelas que nos solicitaron, para su reconocimiento, a nuestros maestros, gracias por echar el resto, para que sus estudiantes, logren ese aprovechamiento académico, de igual manera, a los padres, a los estudiantes, por el compromiso de la educación, nuestros reconocimientos, felicitaciones, y hacia adelante, alcalde. Sí, y felicitamos a Idamari, Morales González, maestra del año, de enfermería, de programas de enfermería, de la escuela Domingo Aponte, a nivel de Puerto Rico, así que, eres la mejor, felicidades, bien orgulloso de ti, te tenemos en estos tiempos detalles, en la asamblea, así que, felicidades, y a los maestros, bendiciones, y Ema, y al muchacho, la pregunta final, ¿quién va a pagar el almuerzo, Muñiz? Jamoncito, jamoncito, paga el almuerzo. Buen fin de semana, y gracias por la oportunidad. Gracias. Has escuchado un programa más de Tu Alcalde de Informa, del municipio Autónomodelares, y su honorable alcalde. Te esperamos el próximo sábado, por estas mismas radioemisoras. Radio Grito, el medio que te lleva, 1200 AM, 93.3 FM, y 92.1 FM HD4. Esta emisora y sus comerciantes, no necesariamente se solidarizan, con las expresiones emitidas, en el pasado programa. El mismo es un programa pagado, por el municipio Autónomodelares. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. No te estés apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante, y antes, de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás, que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario, y que yo te dé un espacio, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás, que tú estás buscando algo que ya tienes.